Música Cuando hacemos la cuenta y miramos ayer, es una gran cantidad de actividades que se desarrollan y la gran mayoría de ellas no son en beneficio de la universidad misma, sino que son en beneficio de todos los demás. Y eso es muy importante. O sea, tener una universidad con 100% de sus carreras acreditadas, estar en las cuatro mejores del país en docencia de pregrado, estar entre las dos mejores en investigación, focalizada en áreas específicas y en doctorado y en posgrado, eso es muy importante. Porque de esa manera tú le dices a los demás que te tomas en serio la confianza que te han depositado, tanto los estudiantes y sus familias, como los distintos gobiernos que te entregan recursos, los ministerios, toda esa gente, el coheno regional, las autoridades regionales. Agradecemos el aporte y el trabajo que todos hacen, no solamente internos, sino que la confianza que nos dan las personas externas. Así que, felices. Es una cuenta que nos permite ver cómo hemos avanzado, cómo hemos ido desarrollándonos, cómo hemos ido creciendo institucionalmente, con la colaboración de todos, porque este es un trabajo que no solamente hacemos las autoridades. La cuenta pública se construye sobre la base de lo que resulta de un liderazgo, sí, pero lo que resulta del trabajo mancomunado de las distintas unidades, de las distintas direcciones, de los distintos departamentos y de los distintos componentes de la comunidad universitaria. Yo siento un privilegio muy grande de pertenecer a esta institución y ver en los 37 años que estoy aquí, cómo hemos crecido, cómo nos hemos desarrollado y cómo debemos seguir creciendo para llegar a ser una universidad compleja. Bueno, muy contento de poder acompañar a la Universidad del Biohío, a todos sus funcionarios y en especial al rector, en este nuevo aniversario número 71, ya de la Universidad del Biohío, ex Universidad Técnica del Estado. Para mí es un orgullo poder acompañarles, puesto que desde acá han salido grandes nombres, grandes personas, grandes profesionales que están sirviendo al país en diferentes lugares de Chile. Y respecto a la cuenta, bueno, algunos hitos que son muy relevantes y que han sido descritos, como por ejemplo la creación de la vicerectoría de investigación y por grado, o por ejemplo el desarrollar 29 horas por alrededor de 13.000 millones de pesos, algo menos de 13.000 millones de pesos en ambas sedes, el llevar a la universidad a niveles altos de calidad certificada, estar en cuanto a las cuatro mejores del país en decencia pregrado, como les decía, son hitos muy relevantes para nosotros y que nos reafirman y nos dan fuerza para asumir otros desafíos. La internacionalización, la remodelación de nuestros estatutos, toda la institucionalidad interna derivada de la apertura que va a significar la aprobación de la ley de la Universidad del Estado de Chile, por decir algunos.